Bueno, cuchufletillas, vamos al hospital, porque como sabéis, perdonad si... ¡Ay, me quitaré el volo! Como sabéis, últimamente Martina no está muy bien, no se encuentra muy bien, está dos días mal, se recupera, está dos días mal se recupera, pero es que esta noche ha sido horroroso. ¡Uy, mi gorro también! ¡Ahora los pelos! Ha tenido una tos impresionante y fiebre. No, ahora no finjas, entonces nos vamos al hospital, porque esto no se puede seguir siendo así. Mamá la dejamos en casa porque para nosotros es mucho más sencillo que ella se quede conmigo allí, hay que traérsela, y aunque a ella le gusta en guía también venir, pero bueno, cuando se pone malita mía pues va mamá y yo me quedo con Martina, porque es que es mejor no ir todos. Así que nada, mi niña. Y Marti, ¿a quién te estás trayendo? A Ana, bestia de cenicienta, ¿verdad? Y mira, ella va de Rapunzel. Porque le apetecía hoy, y hoy no se le ha podido decir que no, ¿a que no? Hoy no se te podía decir que no, ¿verdad? No me gusta la bota. No le gusta la bota, y a mí lo que no me gusta es el vestido, que lo lleves así, pero bueno. Pone ocho minutos en la aplicación, aunque ahora están de huelga, me parece los autobuses aquí en Madrid, o en esta zona de Madrid por lo menos. Así que no sé cuánto tiempo esperaremos, espero que sea lo mínimo posible, que son los ocho. Y nada, o sea, a ver, y rayado voy a ver qué la dicen, porque, joder, ya no es normal, es que se pone un día buena. Al día siguiente va al cole y cae tres. Y este puente es que ha levantado cabeza un día solo, ¿sabes? Apenas, y es que se la... y en real lo tenéis que estar notado y tal. Entonces ya no, 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 no. Le vamos a preguntar al médico, pues, todas las cositas, a ver qué nos dice, a ver qué opina, y a ver qué nos mande algo que sea muy efectivo, sobre todo. Porque ya te empiezo a cuestionar, o sea, joder, a lo mejor son rayadas mías, pero te empiezo a cuestionar ya si eres buen padre, a ver si eres mal padre, por no haber llevado antes al médico a la niña, que sí, que veíamos que hacía falta, pero es que veíamos que al día siguiente la niña se recuperaba súper bien. Entonces... no sé, no sé, yo me rayo mucho en estas cosas, y siempre acabo pensando, bueno, a lo mejor era el primer momento de llevarlo al médico, pero no sé, no sé. ¿Le vas a enseñar al médico a Ana? ¿Eh? ¿No se la vas a enseñar? ¿Sí? ¿Y qué le vas a decir? Porque estoy maldita a Ana. ¿Qué le pasa a Ana? ¿Qué le duele? La garganta. ¿La garganta? Sí. ¿Y a quién más le duele la garganta? ¿A Martina? Sí. ¿También? Sí. Y a Ana la duele la tripa. La duele la tripa también. ¿Y qué le van a hacer a Ana para poner la buena, para curarla? Pues hay que cortar la tripa. ¿Cómo le vamos a cortar la tripa? Con un teleno. Sí, hombre, con un teleno le vamos a cortar la tripa. Claro, llora porque no quiere que la corte de la tripa. Perfecto. Ya está. Por si le pasa algo. Ya está, no lo toques, cariño. Que estás bien ya, ¿eh? Ha dicho que no hay nada. Que son cuadros víricos varios. Que los de ustedes también. Que los de ustedes. Si los vamos ya, ponte la cheque también. Bueno, ya salimos del hospital. La verdad es que sigo siendo un buen padre porque nos ha dicho que no es nada más, que la ha estado ocultando y tal. y que varios cuadros viricus que está cogiendo por eso, viricos, perdona que he dicho viricus, que está cogiendo de ahí la intermitencia, de que se encuentre bien, luego mal luego bien, luego mal, que lo va a coger durante todo el invierno y más siendo el primer año de descolorización aunque bueno, lo que más me preocupaba era la tos, pero me ha dicho que nada baños nasales constantemente y poco más y que nada, pues ánimo Martina, ese es fuerte, no nos queda otra y bueno, para la fiebre pues evitarla con dalsi o paracetamol o lo que tengamos así que nada, mi vida, mira, mírales Martí se está haciendo la bola así que nada, vamos a casa a comer que habíamos dejado la comida hecha antes y tengo yo por lo menos mucha hambre, ¿tú tienes mucha hambre? buenos días que yo no os había dicho nada bienvenidas al vlog más 11 estamos de A? al vlog más 11, madre mía bueno, os ha saludado esta mañana Jonathan que os ha ido por las indulgencias como os he comentado, mirad las toses que tenían estas niñas vamos a comer vamos a comer lentejas lentejas de verduras porque no lleva nada de carne chorizo bueno, chorizo y solo todo también llevan chorizo y patata porque tú no quieres chorizo nunca pero no has echado tampoco ni carne ni nada de nada solo chorizo o sea, lentejas de verduras que ha hecho mi marido hoy se ha levantado prontito hoy porque yo ayer me acosté muy tarde y he hecho la comidita bueno, la comidita es súper rica sí, y Martina se ha comido o se va a comer todo, ¿a que sí? por supuesto venga, vamos y estábamos viendo Leroy y Stitch que hoy bueno, y como habéis podido ver hoy un día tranquilo seguramente lo pasaremos en casa haremos algún plan muy hogareño porque no queremos salir hace muchísimo frío muchísimo, muchísimo frío hoy y tal y como está el panorama no estamos como para salir de casa ¿y qué más comentaros? pues eso yo es que ya no sé qué comentaros lo dije yo a Jonathan que no tenemos una vida tan extraordinaria que hacemos cosas todos los días que nos vamos de viaje y cosas así entonces con esto de los plomas que subimos vídeo todos los días pues tampoco sé muy bien qué contaros ya porque os cuento todo pues nada vamos a comer con churretillas que tienen muy buena pinta y huele muy bien la casa y yo voy a comer pata sí, vas a comer pan mmm, qué rico Mía ¿dónde vas? se nos escapa la niña como ya sabe bajar de los sitios es una atrevida es una atrevida ya, papa y luego dice las churretillas que no hablas y si que habla bueno, habla yo no conozco ningún bebé desde un año que hable pero dice palabras en plan papa, mama, tata tete, agua, hola ¿qué más dice? ya, ya por lo típico de los bebés es tete es tete voy, le pone el pelo de los piripol para tener pelo voy tienen los morretes llenos de lentejas bueno, churretillas acabamos de llegar de nuevo hemos estado en el hospital vamos hoy vamos de hospital en hospital no sé que vlog va a salir de aquí no sé si mañana habrá vlog ni tan siquiera a ver si quieres a todo ella decía que le dolía mucho aquí aquí y aquí ahí te dolía sí bueno, me voy a ver con no, no quiero hacer pis y así tomaba que tenía que hacer pis la verdad es que os ha hecho un resumen muy bueno de nuestra tarde no, 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 mi pie esta vez ha sido porque Martina notaba molestias en el lado del abdomen y a nosotros nos hacía pensar que era algo del riñón ¿por qué nos preocupamos o por qué nos vamos directamente al riñón? vale, esto os lo contamos muy breve y muy conciso porque no nos gusta ni siquiera os hemos contado aunque soy parte de nosotros os hemos contado nada de esto y es que Martina padece un pequeño problemilla de riñón desde nacimiento ¿vale? de riñones de riñones, perdona desde nacimiento entonces no lo hemos contado por el hecho de que no nos gusta hablar del tema o sea, gente cercana y amigos y familia incluso hay amigos que no lo conocen y bueno bueno, mientras que viene yo la tarde os cuento también pues que ya sabréis muchas de vosotros que yo he tenido muchísimos problemas de riñón incluso antes o sea, cada dos por tres tenía problemas de riñón sobre todo cuando era más joven incluso llegué a estar un mes y ingresar en el hospital mi padre también le faltaba un riñón porque tenía problemas de riñón o sea, que es algo un poco genético por así decirlo y nos preocupa bastante es más Martina pues toma una medicación todos los días que más o menos para que veáis por qué nos preocupamos que nos preocupamos porque somos unos padres histéricos nos hemos preocupado pues eso pues eso ha sido justo después de comer pues tenía un dolorcito en el abdomen y yo nos ponemos histéricos estábamos hasta llorando y nos hemos ido corriendo para allá vamos Fran puede corroborar que iba en el coche con él y que nos ha acercado el muchacho y Iván vamos, iba llorando a mí no ha acercado a Jonathan y a Martina que para que fuesen antes y luego mis abuelos han venido a por ti a por mí y a por mía y nosotros hemos ido después y nada que le dolía pues en la zona del riñón pues ya está mucho y eso y hemos ido y qué más iba a decir y nada gracias a Dios no era nada del riñón seguramente nos ha comentado que o puede que sea gases o puede que sea pues flato o agujetas de momento sí también de las tos como tiene mucha tos también puede tener ahí pues que del esfuerzo entonces bueno gracias a Dios sí nos hemos asustado muchísimo pero no ha sido nada que da igual y que lo del riñón y todo que veis que Martina está perfecta sí, sí es la niña vamos siempre la habéis conocido y nunca nadie nos ha dicho ay pues la veo cojea no la veo tal no ni cojea ni tiene molestia ni se toca ni nada es una niña que hace totalmente con su medicina con su medicamento hace vida totalmente normal es una niña normal y corriente que hace lo que puede hacer lo que cualquier otro niño hace que no tiene ningún tipo de problema que ya tiene ningún problema y además insisto pero sí que hay que tener cierta preocupación precaución tanto nosotros como la gente que está más en su entorno como el colegio y eso e insisto que no lo queremos tampoco ahora explayarnos ni contar todo porque es algo que nos da mucho respeto contarlo el día que se encuentre bien pues seguramente no lo diremos sin ningún problema es más nuestra idea era contar esto el día que se encontrara bien o que estuviera siempre bien recuperada así que nada y de hecho si veis muchos blogs antiguos veréis a nos veréis yendo a lo mejor cuando Martina tenía un mes de vida o cuando Martina tenía un mes y medio que no era una revisión pero nosotros íbamos al médico y nosotros íbamos a una revisión pero no lo era no era sí, era una revisión que tampoco queríamos mentir era una revisión pero no era una revisión normal y corriente sino de lo suyo pero bueno el caso el caso es que no ha sido nada lo único que bueno que esta vez sí que pediros disculpas porque no sé exactamente qué blog va a salir de aquí ahora toca el 10 no, el 11 toca un regalo ah, es un muñeco el día de hoy es hoy es un regalo no es un regalo ay, madre mía los torres uy, aquí te lo tiramos y qué hace el cerdito ¿qué hace el cerdito, Marti? ¿qué se hace? ¿y el caballo? ¡cureja! ¿y la abeja? ¡cureja! 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 el cerdo va aquí a ver a ver, vamos ay, muy bien ¿y el tigre? y el tigre a mí el que más me gusta es el conductor mira cómo suena ¿el conductor será Noé? ¿estás diciendo que este conductor Noé? ¿y si Noé es este quién es? y Mía, papá y yo a mamá y yo a Martina y yo a Martina ¿estás comiendo sopita, eh? no me grabe mientras como por favor ¿estrellitas? ¿estrellitas?